Nos vemos. Vamos a seguir hablando de este tema, ya lo hablábamos con Valentina Nieto, el fin de la alerta sanitaria por la pandemia de COVID-19 ha significado el despido de más de 6.000 trabajadores del área de la salud quienes fueron contratados para reforzar el sistema sanitario en medio de la emergencia por COVID-19. Vamos a profundizar en este tema, en sus efectos, estamos en contacto con Francisca Crispi, ella es presidenta del Colegio Médico de Santiago. ¿Cómo está Francisca? Bienvenida a Hoy es Noticia. ¿Qué tal? Gracias por su tiempo. Hola, muy buenas tardes. Francisca, ¿qué lectura hacen de esta noticia que conversábamos con Valentina, que anunciábamos en la presentación? ¿Cuál es el análisis del Colegio Médico? Es una noticia lamentable, como Colegio Médico llevamos muchos meses solicitando que cualquier reducción de personal sean en funciones que sean hoy día no necesarias por el fin de la alerta sanitaria, pero que de ningún motivo esa cese de contrato signifique el perder la continuidad de la red asistencial, el cerrar camas que hoy día son tremendamente importantes para la red pública, el perder capacidad en turnos de urgencia. Y eso es lo que vemos que está pasando hoy día. Veamos mucho tiempo como Colegio Médico solicitando que Salud no pague la precariedad, no pague el déficit presupuestario, ya que ya nos pasó con lista de espera, no se renovaron los fondos extraordinarios, eso ha significado que ha aumentado los días de espera y ha aumentado las personas en espera, y eso es inaceptable. En este caso vemos cómo personas que están cumpliendo funciones esenciales en la red están siendo desvinculadas, poniendo en jaque la atención de los usuarios, y eso es realmente incomprensible de parte de la salud pública. Claro, y todo esto, Francisca, en un escenario que ya era complejo, incluso antes de conocer esta noticia. Tengo acá algunos datos que quiero compartir con todos ustedes a esta hora de la tarde, porque el argumento en contra de los despidos es casi el mismo. Los trabajadores extras han ayudado a reducir las brechas del sistema público y sin ello las atenciones se verían perjudicadas. Eso quiero preguntarle, Francisca, en concreto, ¿cómo impacta la operativa diaria? Por ejemplo, ¿se reduce el número de camas? ¿Hay algunos hospitales que se puedan ver más afectados que otros? Vamos a lo concreto para que se pueda entender. Efectivamente, los honorarios COVID vienen a suplir un déficit en recursos humanos que tiene la red pública de salud. La red pública, la pandemia, crece en su capacidad. Y obviamente no necesitamos todos los cargos que aumentaron. Por ejemplo, hay ciertos cargos de trazabilidad de la serenis que hoy día no son necesarios y eso lo entendemos perfectamente. Pero que se desvinculen funcionarios, como por ejemplo el Hospital Sotero del Río, donde se anuncia que se van a desvincular 200 funcionarios que trabajaban en la UCI, que trabajan en las camas básicas, que trabajan en las camas medias, que trabajan en turnos de apoyo en los servicios de urgencia. En un hospital que se amanece todos los días con 70 pacientes hospitalizados en el servicio de urgencia, no tiene lectura posible más que salud está pagando con la precariedad y no se está priorizando la atención sanitaria, lo que es muy lamentable. Creemos que cualquier cargo que cese sus funciones tienen que ser cargos que no estén directamente relacionados con la atención de pacientes y que no pongan en jaque la continuidad de la atención. El Hospital Sotero del Río es un ejemplo muy claro. Se da en otros hospitales también. La realidad es distinta en los distintos centros asistenciales. Pero lo que hoy día para nosotros es prioritario como colegio médico es que los cargos que hoy día están asistiendo camas, están apoyando turnos de urgencia que no sean descontinuados y que tengan una continuidad, que sean contratados en el sistema público porque son cargos necesarios para la atención de la población que se atiende en la salud pública. Francisca, ¿y en el colegio médico tienen cifras que den cuenta de cómo la presencia de funcionarios COVID ayudó a disminuir la brecha en el sistema público? Sí, efectivamente lo que cambia durante la pandemia es la disponibilidad de camas. Ya sabemos que durante la pandemia aumentamos la capacidad de las camas críticas de forma muy importante. Y hoy día no necesitamos el mismo número de camas que tuvimos en el momento más activo de la pandemia. Pero sí hospitales han podido crecer en su capacidad. Por ejemplo, hoy día el Sotero del Río tiene 12 camas más críticas de las que tenía antes de la pandemia. Y nosotros no podemos prescindir de esas camas. Son camas que el sistema público tenía una deficiencia. Y si es que hoy día tenemos personal que se ha formado en la red pública, equipos que pueden atender esas camas críticas, no podemos renunciar a que esas camas estén disponibles para la población porque tenemos una ocupación de las camas críticas de adultos que es superior al 90% de forma permanente. Por lo que el descontinuar esos contratos significa una merma de la capacidad de la red que hoy día la salud pública no puede tolerar. Bueno, y consignar también, Francisca, la llegada de muchos usuarios a FONASA a raíz de la crisis de las ISAPRES. Entonces, ¿cómo enfrentar la llegada de nuevos pacientes que han decidido por una parte ir a FONASA y que tal vez también han decidido atenderse en el sistema público? ¿Cómo poder asegurar la atención, por ejemplo, a un número creciente de pacientes en un escenario como este? Efectivamente, y ahí el gobierno tiene que tomar una decisión. Frente a una crisis de las aseguradoras privadas, lo que debería el gobierno tener como dentro de sus prioridades es fortalecer la red pública y para eso necesita una decisión en términos de presupuesto, en términos de gestión, en términos de la capacidad de FONASA que hoy día no estamos viendo. La red pública tiene que tener los recursos necesarios para poder bajar la lista de espera que hoy día son muy abultadas y la discontinuación de los fondos extraordinarios para la lista de espera es una señal tremendamente contradictoria en el contexto de la crisis de las aseguradoras privadas. Lo mismo el cese de estas personas que están trabajando para honorarios COVID. Nosotros hoy día tenemos que fortalecer la red porque están llegando, como usted bien dijo, miles de usuarios que se atienden en el sistema privado están llegando a la red pública y la red pública hoy día no da abasto, el gobierno tiene que tomar una decisión si va a fortalecer la red y esas decisiones son materiales, son con presupuesto y son con gestión de la red asistencial. ¿Y ve posible, Francisca, revertir esta situación, ya sea vía resignación, inyección de recursos, derechamente la discusión de presupuesto 2024 o incluso como ha surgido durante las últimas horas a través de un eventual pacto fiscal? Yo espero que el gobierno tome las medidas que sean necesarias, las vías, a mí creo que si es el Ministerio de Salud, si es Hacienda, a nosotros en realidad creemos que es el gobierno quien tiene que responder y tiene que tomar las medidas que sean necesarias para fortalecer la red pública de salud con medidas concretas y eso es lo que esperamos como colegio médico que en sintonía con un discurso que era muy pro salud pública que el gobierno se ponga con presupuesto para la red asistencial ya que las últimas decisiones que han sido el cortar los fondos de lista de espera y ahora el tema de los honorarios COVID son acciones tremendamente contradictorias con la red pública. Tengo entendido, Francisca, que hay vacantes en la red, no sé si cuenta con esa información y si cuenta con ella, ¿de cuántas estaríamos hablando? El Ministerio informó que había vacantes disponibles que eran alrededor de 4.000 cargos nosotros no tenemos esa información por parte de los servicios de salud pero, o sea, no entendemos por qué no se ha materializado el tema de los honorarios COVID no es algo que se le dio de la noche de mañana o sea, es un tema que nosotros venimos planteando en las reuniones de campaña de invierno en todas las instancias ministeriales hace muchos meses, los gremios lo vienen planteando hace muchos meses, una preocupación permanente por lo que si no pudimos usar esos cargos para poder adoptar a la planta a las personas que estaban bajo contrato honorario yo no entiendo cuál es la razón administrativa y el Ministerio tendrá que responder por eso. ¿Apoya la paralización convocada para el próximo 12 y 13 de septiembre? Nosotros como Colegio Médico siempre buscamos en primera instancia movilizaciones que no afecten la atención de los usuarios esa es una decisión institucional de nuestro gremio entendemos y compartimos la frustración de los gremios que se están movilizando ya que esto obviamente afecta directamente la atención de los usuarios y en eso creo que hay un objetivo común pero medidas que son distintas y que son propias de cada organización. Bueno y dentro del petitorio por ejemplo posibilidad de acceder a una carrera funcionaria o el incentivo al retiro además de metas sanitarias parte de lo que han solicitado algunos gremios de la salud esta discusión también Francisca abre otro tema que se ha conversado en otras oportunidades porque una noticia de estas características claramente no genera incentivos para que profesionales de la salud quieran trabajar en el sistema público donde sabemos las condiciones no siempre son igual o generalmente más bien son inferior en cuanto a remuneración respecto al sistema privado por lo tanto también se genera un desincentivo para que profesionales de la salud quieran precisamente ejercer en el sistema público Totalmente, la República tiene una gran deuda con los trabajadores de la salud para incentivar la permanencia y eso lo vemos en la práctica en cómo hay una fuga de profesionales al sector privado que es enorme y es muy claro en el caso de las personas que han trabajado por años como honorarios COVID con una incertidumbre que es tremenda o sea mes a mes no saber si continúa o no continúa tu contrato y la red en vez de decidir fortalecer su planta fortalecer sus cargos, fortalecer sus equipos con personas que están hoy día siendo necesarias para la atención de camas el optar por la desvinculación de esta forma con tanta incertidumbre laboral claramente es un desincentivo para el trabajo en la red pública y es algo que los trabajadores pagan y claramente pagan los usuarios al final del día Finalmente, Francisca, ¿cuál es su llamado al Ministerio de Salud a las autoridades del gobierno central? porque a todas luces el discurso ha sido desde el inicio del mandato del presidente Gabriel Boric fortalecer el sistema público de salud y una noticia de estas características al menos cuestiona aquel planteamiento inicial Nuestro llamado como colegio médico es a priorizar la salud pública estamos en un momento sanitario complejo las listas de espera son enormes tenemos la crisis de las aseguradoras privadas y el gobierno tiene que tomar una decisión de priorizar la salud pública en Chile y esa decisión es material son recursos, son herramientas para la gestión es fortalecimiento del FONASA y nosotros esperamos que no pierdan esta oportunidad de apostar por la salud pública chilena tal como fue su compromiso en el inicio del periodo presidencial ¿Van a aumentar aún más las listas de espera? ¿Es esa la proyección que hace el colegio médico si es que se concreta este despido masivo de funcionarios? Te juntan dos cosas que es en primer lugar que los fondos de lista de espera los fondos extraordinarios que estaban funcionando se descontinuaron el segundo trimestre y ya estamos viendo el resultado de eso que aumentan la lista de espera en el último reporte esto claramente va en el mismo sentido y lo único que podemos esperar si es que el gobierno no prioriza la salud pública en términos presupuestarios es que las listas de espera sigan empeorando y eso es algo que la población chilena no puede pagar yo pido vemos que hay recursos para muchas cosas hay recursos para seguridad yo lo celebro pero salud también tiene que ser un área prioritaria la reforma de salud tiene que ser un área prioritaria nosotros esperamos que el gobierno sepa hacer esa lectura de la prioridad que hay que darle a la salud pública chilena sin lugar a dudas es sumamente importante Francisca y yo le planteaba la pregunta anterior sobre todo considerando que uno de los planes por ejemplo del gobierno del presidente Gabriel Boric es crear un sistema único que precisamente fortalezca todo el sistema de salud público así es que pareciera un poco contraproducente recibir noticias de esta característica vamos a quedar muy pendiente a lo que suceda durante las próximas horas si se llega a un acuerdo en materia presupuestaria y a cómo se integra también un tema de estas características en la discusión de presupuesto 2024 quedamos atentos Francisca le agradezco la conversación que tenga una buena tarde y seguimos conectados muchas gracias gracias por el espacio que esté bien y a esta hora nos vamos a la pausa en hoy es noticia ya estamos de vuelta con más informaciones de la política de la economía del deporte la cultura y el espectáculo todo en esta tarde de noticias en CNN Chile ya volvemos gracias 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 ¡Gracias!